Durante esta clase y la clase de mañana vamos a hacer algunos ejercicios de forma que vayamos reforzando un poco acerca de los contenidos de lo que son los PLCs con diagrama de bloques y ya posteriormente vamos a pasar a trabajar con lo que son PLCs, pero en diagramas de tipo escalera. De esa forma podremos pasar a lo que es el PLC C7200 y también analizar lo que son las diferentes pantallas como tal que se podría trabajar con este tipo de PLCs, las pantallas HMI y lo que son pues los diferentes dispositivos de control como tal. Todo esto lo haríamos en diagrama tipo escalera. Bien, entonces les voy a empezar indicando que trabajo vamos a realizar hoy, lo van a empezar a desarrollar ustedes y posteriormente también ya lo desarrollaré yo. Bien, el diagrama que vamos a desarrollar el día de hoy, la automatización, es esta que pueden apreciar en este momento en pantalla. No sé si están viendo bien. Sí se ve, ingenio. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Y en este caso es simplemente un recipiente donde nosotros vamos a vertir algunos líquidos y esos líquidos posteriormente pues saldrán a otro proceso de automatización. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Mediante la válvula V2 que se encuentra aquí, claro. Aquí tienen toda la descripción del ejercicio como tal. Sin embargo, les explico. Una vez que se inicie el programa van a tener aquí pues un panel de control. Ustedes van a presionar Start e inicia, se apertura la válvula V2 empezando a fructuar o llenar un líquido determinado, ¿sí? Ese líquido tendrá que pasar a través del sensor SN0, posteriormente a través del sensor SN1, ¿sí? Cuando llegue al sensor SN1 se va a desactivar la válvula V2 y se va a activar la válvula V1, ¿sí? Esta válvula de aquí va a estar activa durante 15 segundos, se va a activar 15 segundos y posteriormente va a caer pues el líquido que está vertiéndose a través de la válvula V1, se está vertiendo sobre esta fuente de aquí, que es K1. Así que esa fuente después de 5 minutos liberará el producto que ha sido suministrado por la válvula V1. Es decir, se apertura V1 durante 15 segundos y luego K1 vierte el producto por 5 segundos, ¿sí? Aquí lo tenemos que vierte el producto durante 5 segundos, ¿ya? Una vez que ha sido vertido el producto de K1, que ya está toda la mezcla aquí lista, se libera a través de K2, ¿sí? Se libera esta válvula de escape, lo cual permite pues que todo lo que está contenido dentro de este recipiente, pues salga a través de K2, ¿sí? Bien, ese proceso lo van a repetir 4 veces, ¿sí? Va a ser constante, 4 veces se repite y una vez que, o la última vez que se repita, es decir, la cuarta vez, pues el proceso se terminará como tal, ¿sí? Es decir, si es que ya llega a contabilizar 4 veces como máximo, el proceso se va a detener. Y, indiferentemente de lo que ustedes hagan, así que sigan presionando los sensores, el proceso tendrá que terminar. ¿Tienen alguna duda sobre el ejercicio? Entonces, ingeniero, la función del sensor cero sería que en el momento de que ya no hay agua, encienda la válvula 2. Exactamente. Retiré el proceso. Exactamente, ya. Una vez que el sensor SN0 ya no detecta que hay líquido, se tiene que cerrar la válvula K2 y tiene que aperturarse la válvula V2. Bien, bien. Retiré. Sí. Bien. Vamos a tener unos, vamos a tener 30 minutos para desarrollarlo, ¿sí? Y si en 30 minutos no lo han desarrollado, pues lo voy a pasar a desarrollar yo, ¿sí? Bien, lo que ustedes deben hacer es separar las entradas y las salidas como tal. Entonces, si observamos el ejercicio, vamos a tener tres posibles entradas, ¿no es cierto? Vamos a tener el botón de Start. Recordemos que aquí no estamos analizando un paro de emergencia, ya lo colocaremos después. Vamos a tener un botón de Start. Vamos a tener un sensor de entrada SN0. Y también vamos a tener un sensor SN1, ¿ya? Vamos a tener tres variables de entrada y vamos a tener cuatro posibles salidas, cuatro salidas, perdón. Vamos a tener la válvula V1, la válvula V2, la fuente o el recipiente K1 y también la válvula K2, ¿sí? Esos son todos los recipientes y las, perdón, las salidas que tenemos y también las entradas. Entonces, una vez que ya tengamos diferenciadas las entradas y las salidas, pues vamos a empezar a ir paso a paso lo que está desarrollándose en el ejercicio como tal, ¿sí? De esa forma, pues se nos hará más fácil la resolución del mismo. Algo también que tenemos que tener en consideración es que SN1 no se puede activar sin antes haberse activado SN0. Claro, eso no lo vamos a poner en el programa, simplemente es para que cuando ustedes estén guiándose a través de la lógica, pues no encienda simplemente SN1 y ya esté todo lo demás. Además, recuerden que es un sensor de nivel y este sensor de nivel, pues no, nunca va a activarse si es que antes no se ha activado el sensor de nivel más bajo. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? Ingeniero, ¿el programa tiene que pararse en cualquier momento, o el botón de stop tiene que pararse en cualquier momento, o solo cuando se acabe el sistema? No vamos a colocar un botón de stop. El programa, pero sí tiene que pararse cuando se terminen las cuatro repeticiones. Ya. Y al simularlo, o sea, son las tres entradas, que sería el botón de start, el sensor 1 como interruptor y el sensor 2 como interruptor. Ya. El sensor 1 va a estar apagado por lo que... Una pregunta, ¿el de start lo pusiste como pulsador? ¿Y como interruptor? Ah, está como pulsador el de start. Ya. Está bien. Sigue nomás. Ya. Ahí se inicia y se iniciaría la... abriría la válvula 1. Y se detectaría el agua al sensor 1. Y al detectar el agua al sensor 2, activaría la... En los tiempos, espere, aquí en los tiempos me... Ah, no importa, le has puesto solo para hacer pruebas. Sí. Lo que pasa es que ahí se me resetea en vuelta. O no desde cero. Ahí. Ya iniciaría con el botón de start, el sensor 1, y llegaría al sensor 2, y se activa la válvula 1 por 15 segundos. Ajá. Pasados los 15 segundos, se debe activar la válvula. Se activa la válvula 2. La compuerta 2. Ajá. Ya. Muy bien. Y se quedaría activa la última compuerta hasta que se vacíen los sensores. Ya. Ahí, espérate un momento. Ahí hay un problema porque tenemos... Estaba viendo que tenías tanto la válvula Q2 abierta como la compuerta también abierta al mismo tiempo. ¿Por qué se generó eso? La válvula Q2. Sí, verás. Vuelvelo a... Activa el sensor 1 y luego el sensor 2. Y también otra cosa, ¿por qué el conteo ya está en 2 y estamos... Ahorita recién se va a ejecutar el segundo. Se me inicia en el 1. No, le bajé a long al 0, pero se me vuelve a contabilizar desde el 1. Ah, ya. Ahí debemos mandar un reset desde el start. Ya. Ahí verás. Solo baja el sensor 2. Ahí ya lo detuviste. Ya, ahí solo baja el sensor 2. Ya. Hasta ahí estamos bien. Ahora sí baja el sensor 1. Ya. En el contador se me inicia por lo que está normalmente negada. Y al habilitar la simulación lo toma como pulso. Sí, ahí no más conecta el reset del contador al start. ¿Ahí? Sí. Ya. Ahí vuelve la... A simular. Ya. Ahí presiona start. Ya. Ahí sí vamos viendo. Sensor 1. Sensor 2. Sensor 2. Ya se activa la compuerta. Baja sensor 2. Mira, ahí hay un problema. Si te fijas que la válvula Q2 está abierta y también la compuerta 2, eso quiere decir que al momento que está ingresando fluido, está saliendo por la compuerta. Y eso va a producir que el sensor 1 jamás se apague. Ah, ya. Por lo que es esta compuerta. Exactamente, por lo que está ahí abierta, si ves. Entonces, mira, está vaciando líquido por Q2 y está la compuerta 2 también liberando líquido. Entonces, ahí se va a quedar en un proceso infinito y eso no va a apagarse nunca. Entonces, aquí le podría poner una compuerta de flanco. Una NANT. Claro, más bien esa ANT que tienes ahí, conéctala directamente a la salida de la compuerta 2 y niégala. La A, la A. La B003. La B2. Esta de ahí. Ya, esa conéctala directamente a la salida de la compuerta 2. No, la ANT, la una de las entradas de la ANT. Exactamente. Ya, y esa niégala. Ya, eso va a producir que cuando la compuerta esté abierta, no te permita abrir la otra válvula o si no, vas a tener ese problemita que vimos antes. Bien, con eso ya se podría liberar esa parte. Y veo que todavía lo que te falta es el tema del contador cuando llegue a 4, ¿no es cierto? Sí, para que se resetee. Claro, porque esto va a seguir contando infinita cantidad de veces. Ahí, solo poniéndolo una marca, ¿sería? Si le pones la marca, vas a reservar en una memoria digital el último proceso desarrollado y probablemente no, no te funcione de la mejor manera. Bien, el objetivo es que ustedes hasta el día de mañana traten de desarrollarlo, ¿sí? Traten de desarrollarlo como más puedan. No importa que se equivoquen, no importa que utilicen unas 100 compuertas como tal, es lo de menos. Lo importante es que el sistema funcione. Bien, voy a mostrarles simplemente una simulación de cómo podía haber funcionado. Ya, yo tengo el botón de Start, el cual me activa la válvula 2. Activo siempre, empiezo por el sensor 0, que no me activa ninguna de las otras salidas. Y posteriormente activo el sensor 1, el cual me activa la válvula 1. Un 15 segundos después, bueno, aquí está configurado en menos tiempo para que sea más rápida la vista. Ya, se me activa la siguiente salida como tal y eso produce que el contador continúe avanzando. Ya, aquí ya vemos que el contador se encuentra en 1. Cada vez que ya se apertura la válvula 2, ya me permite salir fluido, ¿sí? Bien, se va a liberar primero SN1. Tiene que seguir saliendo fluido porque todavía no se ha liberado el sensor SN0 como tal. Ahora se libera el sensor SN0 y el proceso se vuelve a repetir abriendo la válvula 2, ¿sí? Se abre la válvula 2 y vuelve a iniciarse nuevamente el proceso. Entonces, se apertura, se activa SN0. Luego se activa SN1. Empieza a fluir líquido por V1. Luego pasa la compuerta K1 y luego se apertura K2, ¿sí? Y se incrementa la cuenta. Bien. Continuamos de esa manera. Se apertura nuevamente. Empezamos otra vez a dejar circular fluido. Recordemos que todavía está en 2. Ahora incrementa la cuenta 3. Perfecto. Se libera nuevamente. Sigue en constante fluido V2. Se activa SN0. Se activa SN1. Se apertura válvula 1. Se apertura compuerta K1. Se apertura compuerta K2. Y al momento en que llegó a 4, se reinició el sistema como tal. Se reinició el contador. Pero todavía el sistema está funcional, ¿sí? El contador se reinició ya listo para empezar con el nuevo proceso. Bien. Se libera... Se libera SN1. Se libera SN0 como tal. Y el sistema completamente se apaga, ¿sí? El sistema deja de ser funcional. ¿Ya? Entonces, ese era el objetivo como tal. Bien. Yo puedo volver a aperturar la compuerta K2, que al final me está liberando fluido, activando el sensor SN0 porque ha quedado algún líquido, o activando inclusive SN1. Se sigue activando este de aquí. Pero ustedes ven que tanto las válvulas que permiten el fluido del líquido, como lo es V2 y V1 y la bandeja K1, que es la que recibe el líquido que viene de V1, no se vuelven a ejecutar, ¿sí? ¿Por qué sí permito que se libere K2? Porque puede que haya quedado líquido en el recipiente. Y estos sensores, pues, están detectando que aún ha quedado líquido ahí como tal, lo cual le permite que fluya ese líquido hacia afuera. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿y cuándo vuelvo a iniciar, pues, todo el programa? Con los sensores, jamás que iniciaré un nuevo programa nuevamente, sino que con el botón de Start, inicia otra vez el programa desde cero. Bien. En todo caso, ustedes van a tratar de desarrollarlo hasta el día de mañana, ¿sí? Van a tratar de desarrollarlo, van a ponerle cuántos bloques ustedes deseen. Si quieren ponerle 20 bloques, le ponen 20. Si necesitan 30, le ponen 30. En este momento es indiferente. No estamos buscando la optimización del programa como tal. En este momento estamos buscando funcionalidad, ¿sí? En el momento en que ya nosotros seamos capaces de desarrollar programas funcionales, ahí vamos a empezar, vuelta, el siguiente paso que se llama optimización, ¿ya? Si es que yo quito este bloque autoenclavador o si es que quito este temporizador o si es que quito tal vez esta compuerta ANTO, esta compuerta OR, o no sé, una salida de impulsos, un relé de barrido o lo que hayan utilizado. Entonces, si ustedes quitan esas cosas, pues, ¿cómo lo podrían mejorar a su sistema, ya? Pero eso ya lo hacen una vez que ustedes ya al menos han implementado una funcionalidad, un ejercicio funcional, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hasta el día de mañana, para la misma clase, no, para el día de mañana, para el día viernes. Para el día viernes, para la misma clase, vamos a tratar de desarrollarlo, ¿sí? Vamos a hacer todo lo posible por desarrollarlo. No le pidan a sus compañeros, no le pidan a quien tal vez ya tenga un poco más avanzado, este, Jason, tú que ya lo has desarrollado un poco más, pues, trata de mejorar ahora tu programa como tal. Sí, ya lo desarrollaste, ahora trata de mejorarlo. ¿Qué podrías quitar? ¿Qué podrías incrementar? ¿Ya? Vamos a tratar de hacer eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta? El documento, ingeniero, o sea, la práctica, el documento de Word nos falta para seguir a la práctica. Ya, tienes toda la razón. Bien, espérame un segundo, que ahora les comparto a través del chat. Bien, ¿a dónde se les hace más fácil que les envíe, que les envíe este al... Al WhatsApp, ingeniero. Al WhatsApp, mejor. Perfecto. Al WhatsApp, ingeniero, al WhatsApp. Ya, denme un segundo. Ya, denme un segundo. Bien, chicos, les acabo de enviar al WhatsApp, ¿sí? Este, cualquier cosa, me avisan nomás, sí, yo me tengo que desconectar en este momento por el tema de la reunión, ¿sí? Nos veríamos, entonces, el día viernes, chicos. Bien, ingeniero, gracias. Bien, ingeniero, gracias. Gracias, jóvenes. Muchas gracias. Disculparán. Hasta luego. Hasta luego. Que pasen bien, chicos. Gracias. 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 Gracias.